Para operar un montacargas, hombre sentado de la marca Caterpillar, del lado derecho tenemos lo que es la llave encendido Del lado derecho también tenemos tres palancas, la primer palanca del lado izquierdo es para la elevación de las cuchillas La segunda palanca es para la inclinación del mástil La tercera palanca es para poner un desplazador o un posicionador de cuchillas En la parte superior de la llave, del lado derecho, tenemos un switch que es para encender los sueros delanteros Y los cuartos traseros Del lado izquierdo tenemos lo que es el freno de mano y la palanca de avanza y reversa Vamos el freno de mano Vamos Directo Pero no reversa Exacto Dime La tercera palanca de avanza Entonces yo te voy a dejar que ya no se les sacanон Y ya sabía Ya sabía Tienes Entonces yo te salgo Si te despojo La tercera palanca Y ya sabía La tercera palanca Y ya sabía Si te has This